¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo noticias rápidas para desbloquear los trajes dorados de Mayup, Android 21 y mucho más. Los trajes se desbloquean con las Raid Boss Battle que inician a partir de hoy con Super Baby 2. Termina el 18 de diciembre y nos da de recompensa el traje dorado de Mayup. Del 21 de diciembre a 25 tendremos la batalla contra 16, quien nos dará las ropas normales de Android 21. Del 28 al 1 de enero tendremos la batalla contra la misma 21 y su recompensa será traje dorado. De enero 2 a 6 de enero tendremos la batalla contra Mr. Satan y su recompensa será su super alma. Por último de enero 7 a 11 tendremos una batalla contra Bardock y su recompensa será otra super alma. También por el año nuevo tendremos del 1 de enero al 7 del mismo un evento donde las medallas TP que obtengamos serán al doble. Sin más espero que estas noticias les hayan gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.